posiblemente alguien esta noche este pasando esos tiempos donde no hay paz interior por algún proyecto por algún sueño no cumplido por planes y propósitos en su vida que no se han realizado aún clamamos en esta noche en el nombre del Señor por ese shalom de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento posiblemente alguien no tiene paz en su corazón por amenazas por situaciones adversas por enfermedades por angustias pero Dios te dice en esta noche mi paso os dejo mi paso os doy yo no la doy como el mundo la da dice Jesús no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo porque el temor no será una llave que el enemigo usará en tu contra el temor no será una llave que el enemigo usará en tu contra porque el dios de jacobo está con nosotros porque el dios de israel está con nosotros porque el dios sobrenatural está contigo el dios de los dios de los dios de israel está contigo oh levanta esas manos y el dios de jacobo está conmigo el es mi proveedor el es mi ayudador en tiempo de crisis en tiempo de crisis el es el que está conmigo en tiempo de enfermedad el es tu doctor por excelencia oh aleluya es tu amor es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad y de lo que me levanta tú tienes el control nunca pierdas el control escúchame por favor nuestra nación necesita de nuestras oraciones Honduras necesita de tu clamor y del mío vamos abra su boca padre en el nombre de Jesús y el poder de tu palabra vamos por Honduras tu palabra me dice a mí bienaventura de la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos aleluya Señor tú eres el Dios de Honduras tú eres el Dios de Honduras tú eres el Dios de Honduras Honduras te pertenece a ti Señor oh Honduras te pertenece a ti y toda fuerza demoníaca tendrá que caer en el nombre de Jesús toda peste que quiera llegar y tomar posesión ya usted está entronado en la nación llamada Honduras todo espíritu de brujería todo pitonizo Señor todo conjuro que ha sido lanzada en contra de Honduras vamos abra su boca abra su boca usted es un guerrero usted es una guerrera vamos abra su boca a favor de Honduras esta noche vamos oh vamos en el nombre de Jesús se cancela caen los muros se cancela se cancela se cancela oh toda oposición que ha ido avanzando se derriba por el poder de la palabra en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús el más grande es gracias